El doctor Javier Peláez, subdirector del Hospital Municipal, dio una charla en el Centro de Jubilados sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares. Estamos en el Centro de Jubilados con el doctor Carlos Peláez y a compañía que nos va a ir presentando. Doctor, ¿a qué se debe este encuentro? Mira, en realidad venimos a través de la dirección del hospital y convocados, también con el CEP, convocado por la profesora Virginia Manso, a dar una clase, una charla más que clase, bien compartida de factores de riesgo cardiovasculares. Esta es una charla que se viene realizando hace muchos años en Maipú y es complementaria de los cursos de RCP básico que se vienen dictando. Hace poquito hemos inaugurado en el Polideportivo Municipal un área cardioprotegida. Bueno, en realidad esto ya es moneda corriente lo que venimos haciendo hace muchos años con el Centro de Educación Física y la dirección del hospital. Bueno, convocado esta vez acá en el centro a volver a vivir, muy contento de poder brindar una disertación breve, corta y compartida con toda la gente que se ha hecho presente. ¿Cómo es tu nombre? Virginia Manso. ¿Qué haces aquí en el centro? Yo soy profesora de Educación Física de Deportes, damos con una compañía de mía que en este momento no está por problemas laborales, hacemos juegos recreativos para los abuelos. Entonces lo que hicimos hoy es una clase abierta de actividades que puedan realizar ellos, suave, y convocamos al doctor que viene haciendo estas charlas en todos lados para que venga a hacerlas con mis abuelos. ¿Cuántas personas hay en el centro de jubilados habitualmente? Y sí, vienen más o menos unos 40, los fines de semana, el día domingo. Entonces, ¿cuál es lo próximo en materia de edilicia que tienen pensado para ampliar el centro? El otro salón que está detrás del... ¿Del actual? Sí, del actual, que ya está bastante terminado. Falta el cielo raso, la electricidad y los pisos, que está todo comprado, pero hay que instalarlo exactamente.